¡Suscríbete al canal! Así que, bueno, Lorraine, vamos contigo, cuéntanos. Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos, y sí, tenemos que seguir ampliando la información de cómo se encontrarán las temperaturas en cada uno de los departamentos. Iniciamos entonces con las Verapaces, bajar las temperaturas a los catorce, quince grados centígrados, Chimaltenango, veintidós, trece y Chiquimula, con altas posibilidades de lluvia en esa región de nuestro país. Continuamos este recorrido y nos trasladamos hacia el norte de Guatemala, Petenta, que también presenta altas posibilidades de lluvia. Podría subir las temperaturas a los treinta y seis grados, con mínimas de dos, Occidente de Guatemala con veintidós, siete y Chiquimula con treinta y tres, veintidós. Este recorrido nos lleva a otras regiones del país, Ciudad Capital. Vemos a continuación entonces que presenta cielos parcialmente nublados, las posibilidades de lluvia disminuyen hoy con un veinte por ciento, sin embargo, esto podría incrementar en el transcurso de la tarde y tarde noche. Máximas de veintiséis, mínimas de catorce, Huehuetenango con veintidós diez, y Zaval, el Caribe de nuestro país, con máximas de treinta, mínimas de veinticuatro, y sí, altas posibilidades de lluvia también para este departamento. Seguimos entonces este recorrido, nos trasladamos al occidente de Guatemala, Quetzaltenango con treinta, once, y Zacatepec con veinticuatro, catorce, Jutiapa, vemos también con veintinueve, dieciocho. Seguimos entonces ubicados en otras regiones de Guatemala, San Marcos con veintiuno, doce, Sololá baja la temperatura a los once grados centígrados, y vean ustedes que estos cuatro departamentos sí presentan altas posibilidades de lluvia también. Finalizamos este recorrido con Totonicapán y Zacatepec, Totonicapán, máximas de diecinueve, mínimas de ocho, y Zacatepec, máximas de treinta grados centígrados, con mínimas de diecinueve. Prepárese, nos espera un fin de semana bastante lluvioso. Siete de la mañana con cincuenta y nueve minutos, concluimos con la información del clima. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Muchas gracias Lorraine, ahí tiene usted entonces detallada la información de lo que sucederá hoy en nuestro país. Exacto, tómalo en cuenta por favor antes de salir de casa, así como lo que nos cuenta Julio de León. A continuación. Bueno, y tenemos este último reporte del tránsito que vale la pena tomar en cuenta antes que usted salga de casa, así que permítame contarle. Primero la vista que tenemos es como siempre la de la calzada Roosevelt, hoy estuvimos un poco más cerca para poder aprovechar, bueno, este punto de tránsito bastante importante. Es el ingreso desde Misco, a través de la calzada Roosevelt, que se encuentra bastante congestionado en dirección al Boulevard Liberación. Así que mucha precaución si usted desea tomar esta ruta, ya que como ve, es bueno, incluso una lista de espera, la que los usuarios tienen que tomar para poder llegar a su destino en este mismo punto. Pero sucede algo parecido en otras partes de la ciudad. Y hablamos del tráfico que desciende desde Vía Nueva en el sector de Las Marianitas hacia el puente La Prosperidad y El Búcaro, así que mucha precaución. En Mixtra también reporta una fuerte carga vehicular, como le digo, en esta calzada Roosevelt, pero también en el puente El Caminero, si nos vamos hacia la calzada San Juan. El tránsito también es lento en partes como la ruta del Atlántico hacia la zona 18 y en dirección al centro de la ciudad. De hecho, en ambas vías se encuentra este fuerte carga vehicular, si hablamos del ingreso por la ruta del Atlántico, así que le recomendamos tener mucha precaución. El Boulevard El Naranjo quedó también afectado luego de este bus que quedó empotrado contra uno de los bordillos que divide el mismo boulevard. Y esto afecta otras salidas de rutas como lo de Fuentes de Minervas o la carretera nueva también hacia el boulevard principal. Son algunos de los puntos del boulevard El Naranjo y de las áreas cercanas a este boulevard que se ven afectadas a esta hora de la mañana. Luego de eso no tenemos algún otro obstáculo mayor que reportar que esté afectando en esta mañana el tránsito vehicular. Pero usted por favor tenga mucha precaución a la hora de salir de casa y como siempre maneje muy atento, respetando por ahí también a los otros usuarios de la vía pública. Es la información que tenemos para ustedes y miren, por supuesto, con una excelente actitud. Porque independientemente del tráfico, ya es jueves, se acerca un poquito el viernes y hay que agradecer lo que hemos tenido en esta semana y por qué no, lo que se viene en este día. Es la información que tenemos. Vamos al set y seguimos más adelante. Muchas gracias, Julio. Importante los detalles y estamos viendo ahí entonces cómo se está comportando este punto específico de nuestra ciudad. Más adelante lo tenemos en nuestros estudios, así como Crista, que está presente para darnos la información internacional. Por supuesto, hay más noticias que destacar. Una portada más y es la de Estados Unidos y el USA Today que destacamos a continuación con estos titulares. El equipo de Trump se atrasa en el juego 90 días antes de las elecciones generales. El equipo de Trump prefiere hacerse popular que basarse en la pura política. Así que bueno, tenemos esta noticia y otro titular. Varias víctimas del incendio en California regresan a casa sin absolutamente nada. Una noticia trágica, pero bueno, también hay otra fotografía importante. Estados Unidos que se hace presente en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como uno de los países más importantes y con más victorias en estas participaciones. Así que destacamos entonces el USA Today, nuestra última portada en BLM Noticias. Pasamos ahora a más información y le comentamos que unos 1.500 indígenas y campesinos hondureños marcharon en Tegucigalpa en contra de lo que le llamaron la criminalización de la lucha social. Según los manifestantes, en este país se ha provocado la muerte de más de 250 dirigentes desde el año 2009, lo que los motiva a hacer este tipo de acciones. Unos 1.500 indígenas y campesinos hondureños marcharon el miércoles en Tegucigalpa en contra de lo que llamaron la criminalización de la lucha social, que ha provocado la muerte de más de 250 dirigentes desde 2009, según los manifestantes. En la protesta estuvo Olivia Zúñiga, hija de la activista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo. En este proyecto de justicia para mi madre, exijo que se castigue con todo el peso de la ley a los asesinos materiales e intelectuales. Hasta ahora han sido detenidos cinco sospechosos por la muerte de Cáceres, quien en vida denunció haber recibido amenazas de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. por oponerse a la construcción de una represa en el río Hualcarque, dentro del territorio de los indígenas link. Una noticia más que tiene que ver con los cientos de caimanes que yacen muertos en la región de Chaco, en Paraguay. ¿Cuáles son las causas? Pues se deben a que esta área atraviesa por su peor sequía en 19 años de historia. Cientos de caimanes muertos yacen en el lecho seco del río Pilcomayo, en Paraguay. Algunos murieron de hambre y sed. Otros que aún están vivos se hunden en el barro para evitar los ataques de los buitres. Durante la estación de sequía, entre abril y octubre, el Pilcomayo se seca. Un fenómeno cíclico que se ha acentuado por el cambio climático y la deforestación. Se trata de la peor sequía en los últimos 19 años. No ha llovido desde abril en el Chaco. Región paraguaya fronteriza con Argentina. Además, ambientalistas denunciaron que las canalizaciones que cada año se realizan no fueron hechas en 2015 o se hicieron de forma negligente. Argentina permitirá a Paraguay el ingreso de sus maquinarias para canalizar el río, cuyas aguas están estancadas a 800 metros de su territorio. El río Pilcomayo, que nace en Bolivia, se alimenta del deshielo de los Andes y desemboca en una cuenca de 2.700 kilómetros cuadrados en Argentina y Paraguay. Aquí finalizamos nuestro recorrido por el plano internacional. Gracias por acompañarnos y aún hay más información que compartir acá en BLM Noticias. Muchas gracias. Entonces, noticias internacionales, lo que sucede en el mundo en BLM Noticias. Nos vamos a la pausa, pero sabe que vamos a regresar con mucho más. Después viene entonces BLM Revista. Quédese con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!